Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. Alcobre, kilómetro cero. Alcobre. 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 Agásela, agásela. Alcobre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Este! ¡Hazle! ¡Gracias, doctor! ¡Hazle! ¡Este! ¡Estoy! Oíz de lo que sepan ¡No alineado! ¡Este! ¡Este! a la venezolana un poquito a la venezolana que bueno a la venezolana un poquito a la venezolana 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 a la venezolana